en la ciudad de Buenos Aires, están terminando un mega operativo porque libraron además de la 1-11-14, 26 allanamientos en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Detrás de quienes están, de los mismos de siempre. De Marco Estrada González, de su hermano prófugo en Perú, de Dumbo. Esta es la imagen que estás viendo ahora, en este momento nos estamos moviendo dentro del barrio, conferencia de prensa de la Policía Federal Argentina en minutos. ¿Tenés 8 armas de fuego secuestradas? Poco. A ver, lo que se secuestró en base a lo que hay es poco. Porque digo, 5 kilos de cocaína, es poco. ¿Está bien que se detecte la cocaína y las armas y haya detenidos? 10, por supuesto. Estamos trabajando en vivo con Fabián Rubino desde el lugar porque realmente estar en esa zona sin cobertura policial es imposible. ¿Cómo está Fabián? Buen día. Hola, Carlos. Buenos días. Estamos ingresando en estos momentos a la Villa 1-11-14, donde se están realizando estos allanamientos que vos hacías referencia en el marco de las causas que se están sustanciando por el caso Marcos Pitis, estos narcotraficantes, unos detenidos, otros en Perú, que se están llevando a cabo y que terminaron aquí. Aquí, por ejemplo, te digo, en la Villa 1-11-14, que vos estás viendo que estamos ingresando junto a la Policía Federal Argentina, se realizaron 17 allanamientos de los 26. El resto fueron llevados a cabo en Flores, en Cometillos de la Boca, en Florencio Varela, en Tapiales, y hay hasta el momento 10 detenidos. Este es el panorama. Por aquí ingresó la policía desde las 3 de la mañana aproximadamente, que está realizando los allanamientos. En total 10 detenidos, 5 aquí, entre hombres y mujeres. Vamos a ver por dónde nos van a llevar. Este es el recorrido que estamos realizando para poder llegar, finalmente, Carlos, al lugar en donde se secuestraron la droga, la droga y el resto de los elementos, llámese armas, cuadernos de anotaciones, municiones. Fabi, te dejamos que no, te dejamos que te acomodes porque estás caminando, estamos mostrando parte del interior de la 1-11-14, que muchas veces la gente se pregunta, ¿cómo será adentro la 1-11-14? ¿Qué hay? ¿Hay monoblocks? ¿Hay casas? ¿Está faltado? Sí, eso es parte de la Ciudad de Buenos Aires. Está, digamos, es parte de la Ciudad de Buenos Aires, nada más que hay un momento, digamos, del crecimiento exponencial de la Villa, que lo que hizo fueron que las construcciones, bueno, de tener dos pisos pasaran a tener seis pisos, obviamente que hay una construcción al lado de la otra, pero es un lugar prolijo como la Zabaleta, son casas asfaltadas, es un barrio, es un barrio que hoy, lamentablemente, está liderado por narcos. El trasfondo de esta historia, yo te cuento cuál es, ya vamos a volver ahora, el trasfondo, ¿sabés cuál es? Tiene nombre y apellido, o apodo tiene mejor, te digo el apodo, porque te digo Raúl Rivera o me decís quién es Raúl Rivera, yo te digo el apodo, Dumbo. El tema es que Dumbo, que tiene orden de captura nacional e internacional, que lo buscan por todos lados, es el tipo que ahora está liderando el narcotráfico en esta villa. ¿Qué por qué el corazón del Bajo Flores es hoy el centro de distribución o uno de los centros de distribución más grandes de cocaína? Por eso te dije yo que si encontraron ocho armas y cinco kilos de cocaína, hablamos de narcomenudeo, de algo chiquito, el poder está en otro lado y estos tipos que están en las sombras, son invisibles o tienen ayuda desde algún lado de la justicia o de la policía, siguen escondidos, pero siguen liderando el trabajo que hacen en las villas y en la distribución de la cocaína y el narcotráfico. Hacen millones y millones de pesos todos los días. Cuando hablamos de Dumbo, mientras estamos mostrándote adentro, esa es la 1-11-14. Porque mucha gente escucha que hablamos de la 1-11-14 y te la mostramos de forma aérea con un dron y también te la mostramos adentro, ese es el corazón de la 1-11-14. Pasillos que en el 90%, 95%, 98% tiene gente de trabajo, pero que la minoría de la gente que está ahí adentro es la que tiene el poder de fuego. En algún momento se llegó a decir que adentro de esta villa había francotiradores. Por eso cuando decimos que si Fabián está ahí adentro, fíjate lo que son los pasillos. Hemos contado más de una vez que los pasillos están la gran mayoría techados y vos lo ves de arriba, si hay un operativo con drones, mirá, y vos tratás de ver con un seguimiento aéreo, no ves porque está todo tan digitado para tapar las huidas de los delincuentes o de los narcotraficantes que obviamente está diseñada la villa para eso. Bueno, ya volvemos, estamos trabajando en vivo, hay detenidos, hay droga secuestrada, trabajo de la Policía Federal.